bueno pues otro día más alguien tiene alguien tiene el emoticono de la pop y cabreada no sé que lo ha metido pero he visto le he visto y habrá mucho que martillar su equipo tiene un late asquerosísimo su equipo tiene un late asquerosísimo más vale ganar que nosotros ganemos el mid o sea el early y el mid porque hay que cerrar esto hay que cerrarlo muy pronto Es más Voy a empujarlo así sutilmente Porque necesito crear más presión que la tristana Necesito terminar creando más presión que la tristana voy a guardar muy pronto pero necesito crear más presión que ella porque si no me va a Estar tocando mucho las narices con los básicos No hace falta ser houdini No hace falta ser houdini No hace falta ser houdini como para hacer cosas Como para hacer cosas al personaje si son tan estáticos como los tanques Es como mira me adelanta un poco quizás los minions se me giran o no se me giran Es que es que es que en verdad echa un golpe se echa atrás y los minions ya vuelven a estar con el agro de siempre No puede ser houdini o no se me giran o no se me giran o no se me giran Vámonos 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 que tiene el salto que tiene el salto loco Tiene el salto no tendrá vida pero probablemente tiene el salto ahí Voy a tratar de empujar pero esto de verdad que es un puto lío Esto es un puñetero lío de tres pares de narices Me muero No me muero Aunque si viene a jungla me muero Por favor que no venga a jungla Que no venga a jungla Que no venga a jungla Me ha faltado un puñetero segundo Me ha faltado un puñetero segundo ya estaba martillando la pupi para irse Me voy a hacer tanque porque esta partida es que soy Me pueden derretir la verdad es que me pueden terminar derritiendo Y mirad el rice Mirad el rice Mirad el rice como se va smurfeando la caseopeia Ay bien rica Es smurfeadisimo No espero que vaya La tristana debe de estar Hablando por el chat probablemente Pero yo tengo ya os digo Tengo que deshacer el push Tengo que deshacer el push Porque si no ahí está en una posición donde está muy cómoda Si no termina estando demasiado cómoda No termina estando demasiado cómoda Vamos a marcar que no tengo la W Es que no tengo la W No tengo la W Cacix e intentar hacerlo en una línea Esto es imposible sin la W Que no puedo Tenía la E en tres segundos Si hubiera tenido la E dos segundos antes Esa tristana estaba muerta Pero es que no puedo O sea hay cosas que se pueden forzar Y esto es inforzable A no ser que se haga así Vuelve a pillar la tristanato Vuelve a pillarla De verdad Vuelve a pillarla Te va a ir bien Te va a ir bien Como otra que ya terminamos destrozando Yendo 06 La muy sinvergüenza Bueno voy a irme Que probablemente Es que a ver Yo soy un caramelito para allí Porque esta línea es muy abusable Y entonces si vas a banquear una línea En la que supuestamente abusas A veces saques bastante ventaja Así que Vamos a hacer el doble de inteligente Si no nos vamos a pasar de la raya Es más Esto Esta clase de botas Me dan que pensar por la que hace Por el bardo Pero me las haré igualmente Me las haré igualmente Voy a tener una mejor fase de carril Y tendremos más ítems Gente No sé exactamente De que estáis hablando Que si de sorteos De rifas De otros canales A mi eso no Ni me va Ni me viene Siempre lo diré Siempre os lo diré Que la mayoría de sorteos Huelen a mierda Y como tampoco No he estado metido En ningún sorteo En los últimos años No puedo opinar La verdad es que no puedo opinar No puedo estar opinando De las cosas que hacen Y dejan de hacer Porque no No tengo ni idea Esa es la realidad No tengo ni idea La mierda de exhaust Bueno Tengo el TP para volver No Me cago en la puta Es que volver Encima de un ping La verdad es que No es la mejor decisión No es la mejor decisión Que puedo terminar tomando Mira y encima El G estaba ahí Efectivamente El G estaba ahí atrás No puedo ayudarte No voy a invadirle a la jungla Yo voy muy bien Ahora mismo Voy muy bien Y te ayudará la cena Si tiene que ayudarte Porque es que yo A veces también Me apetece Estar un poco Tranquilo A veces también Me apetece Estar un poco Tranquilo Después de meterle Tanta ardaya La Tristana Quiero decir Quiero empujar Llevarme placas Que le vaya a gankear Otras líneas Si las ve Pero lo de pelear En el río Bajo su propia seguridad Venga Tristana Diréis Que coño Acabas de certidos No quererle Dar más dinero A la Tristana Porque soy Un puñadero Sinvergüenza Y si A ver El Kha'Zix Sabe que esta línea Es muy gankeable Y no solo Esta línea Que está yendo A cualquier otro lado Reventando Pero tenemos Todas las líneas Ganadoras La Vol-Lemba 50-50 No puedo No puedo Estonearlo Cago en la puta madre Que me pario Ok 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 Como el riz El riz Se lo va currando A su manera Pim pam pum Me está viniendo La acasio Y en igualdad De condiciones Lo hemos sobresacado Un poco Lo malo es que ha terminado También viniendo Es que se apunta Todo el mundo A estas fiestas Se está apuntando Todo el puñadero mundo A estas fiestas Gente Y es un no parar La verdad Es que es un no parar 6-16 Al minuto 11 Tengo necesidad Y no devolver Sí Mejor volvemos Porque tengo mucho oro Y con esto Aún vamos a ralentizar Más la tristana Pero le vamos a destrozar Ahora mismo Le vamos a destrozar La vida En cuanto volvamos No entiendo Es que no entiendo El contexto Linkatter Me comentas eso Pero Quiero decir ¿Qué pasa con el sorteo? De que alguien ha jugado Y se ha hecho Un uno contra uno Con alguien ¿Acaso fue un sorteo Amañado o algo? Es que no sé Que estáis intentándome decir Que yo Repito No me he metido Nunca en ningún sorteo Pero la mayoría Huele a mierda La mayoría huele a mierda Pero tampoco No quiero acusar a nadie De hacer O de haber hecho Sorteos fraudulentos Porque no hay pruebas No hay pruebas De esas cosas Tristana Tristana Te voy a humillar Si te acercas Lo dicho Lo bueno es que Estaba el bardo Que habrá pensado Para sus adentros Joder Mejor me voy Esta popi Es un peligro Esta popi Hostia Voy voy Demasiada gente Que hay aquí Ok El Riz Está controlando Muy bien A la Casio De verdad No tengo queja La está controlando Muy bien Cada vez que se mueve La tiene Bajo las cuerdas Lo que se puede Cervilmente Como alguien Que sabe Hacer roaming Y no deja Que el otro Milenere Este andando Como Pedro Por su casa Me voy a ir Retirando Me voy a ir Retirando Ya Que esto Diréis Algunos La tristana Estas Fritidísima O malísima O bueno Quizá la popi Quizá la popi Lo está haciendo Bastante mejor Que esta tristana Estamos en diamante Tres gente Estamos en diamante Tres Aunque a veces Da que pensar Que algunas cuentas Las compraron Pero no creo Que sea el caso O sea La tía Está intentando Jugar mucho Con el tema De tener exhaust Está jugando Mucho Con el concepto De que yo La voy a Diviar Y con el exhaust Y empujarme Va a hacer El outplay Pero no he conseguido Hacerlo Ni una puñetera Vez Aún Y no creo Que suceda Ya Porque no No creo Que suceda Ya Porque va Demasiado Por detrás Va demasiado Por detrás Tanto Que el Kha'Zix No necesita Ni hacer Eso Del insolate Para Bajársela Ah Coño Te refieres Link Ater Que estuviste Tu En un sorteo Coño Y al final Terminaste ganando El premio No terminaste ganando Ahora no me cuentes Que hubo Un final malo Esto es absurdo Ya Me da Viendo Como El ritmo Del gris Me da Que esta cena Acaba de intear Porque no Creo Que él Se quisiera Meter En esa En esa Pelea Ya Os digo Hay que Cerrarlo Hay que Cerrarlo Muy pronto Antes De que El día Sea Relevante Hay que Cerrarlo Pronto Antes De que El día Este Sea Relevante Lo mejor De todo Es que En lugar De seguir Corriendo Se queda Parado Y encima Me sirve Para Voy De allí Está bien Está bien Está bien Sigue pegando Básicos Desde la Tumba 07 Gente Se está Repitiendo La leyenda Se está Repitiendo La leyenda De la Otra Tistana Al menos Esperemos Ganar Esta Partida Porque La Otra Me Intearon Pero Brutal Brutal Mente Vamos En serio Vamos Vamos A movernos Por Querer Pillar Esteral De utilizarlo Y luego Hacemos Un marón Fresquito Jovem Desastre Gente Si participáis Alguna vez En un sorteo Por favor Si además Termina siendo Legítimo Ganarlo Coño Ganarlo No es tan difícil Ganar a los streamers No es tan difícil Y todos Solemos Tener bastantes Malos días Así que No malos días Hablando Emocionalmente No Que terminamos Jugando Como el puñadero A veces Se acaban de llevar Muchísimo oro Debería Debería de haberme Hido La verdad Que coño Han hecho Los míos Como para morirse En el centro Y encima Que saliera Ganando Tanto El Gile Acasio El Rizio Ha demostrado Ser infinitamente Superior A la otra Fetida Pero infinitamente Superior Ha demostrado Ser los primeros Minutos Y no sé Qué coño Está pasando La verdad Luego A ver Yo aquí Me he quedado Muy a gusto Matando La Tristana Pero os lo digo Les he dado Mil de oro Y eso es Mil de oro Es mucho dinero De verdad Que termina Siendo Mucho dinero Ok Está bastante Acorralada En la caixa Me dicen Aunque Está la Tristana Cerquita Vean Está acorralada Están de acorralada Joder Precisamente Por eso estoy intentando Ir por otro lado Pero Qué coño Me estás contando Tío Son todos Unos puñeteros Inters Son todos Unos puñeteros Inters ¿Qué estáis Haciendo Con el Yé? Si es que Ahora aparece De una Q Y ya la persona Que está Al otro lado Está muerta Hijo mío Me va a volver a pasar Lo mismo La maldición De las Tristanas Cuando van a top No hacen un carajo No hacen un puto carajo Pero el resto de la gente Les hace la partida De gratis Por favor Id para allá Tengo el TP Tengo TP Voy a tardar en salir Pero lo suyo Sería cancelarlo Coño Sinceramente El Riz Está en el medio Lo ha dejado Por inútil Si no va El Riz Ni voy Es que ni voy Es que no lo considero En serio Tío ¿Cómo se puede Fedear tanto El día En un equipo Que vamos Todos bien? Bueno Si La ballen La ballen No falla No falla La ballen La ballen Suele terminar Ganando Porque cuando Se regalan De dos en dos Es mucho mejor Que un solo Regalo Es absurdo Tío Y encima Cada vez que mata Una persona Se hace invisible O sea No me sirve De nada Pillarme el radar Porque no lo voy A ver No lo voy A ver No lo voy A poder stunar Y no lo vamos A poder matar Por igual Y lo que es peor Puedo ir 10-3 Pero yo soy Un caramelo Para este Yo no dejo De ser otro Caramelo Más en la lista Así que Ya os digo Hay que estar Acompañados Hay que estar Acompañados Sea como sea Las escenas Nivel 9 Yo soy Nivel 13 Soy Nivel 13 Están estos Medios Esperándonos Por aquí Acáseo También está Creo que están Aquí De verdad Que Me hallo Están ahí Mejor que me quede Acercar El rizo Mejor que me quede Acercar El rizo Porque es El Es el que De verdad Puedo hacer Buenas jugadas Con Kha'Zix Pero Kha'Zix No Si el día No está Solo No se lo puede Matar Mira Es que Mierda Chico Acáseo Paya Que iba Mordiendo Volvo Tiene Hasta Más Nivel Que El Rift Esto Es lo Que Jode Más Del League Of Legends Puedes Jugar Como Un puto Genio Llevarte 20.000 Kills Al menos Al menos Ha terminado Gastando El flash Que Ya salgo Al menos Ha terminado Gastando El flash Que Ya salgo Para esto Realmente Ya es que Ni el corazón Helado Me vale No vale Ni el corazón Helado Mete dos golpes Nada más salir De la Q Ya lo veis No hay nada que hacer No hay nada que hacer Gente No hay nada que hacer Que los haga Un 20% Más lentos No No sirve Para nada Ahí O sea Quería marcar Esta y esta Quería marcar Esta y esta Quería marcar Esta y esta Porque el Kha'Zix Se la ha currado Pero luego Ha empezado A morir Un montón Tío Empezó A morir Un montón Y eso Ya es Terminar Regalando Las partidas Y me marcan A mi el flash Como diciendo Mira lo tiene Tana Después Joder Creo que el dragón No vamos a pelearlo Desgraciadamente Creo que el dragón No vamos a pelearlo Ni en broma Me va a quitar otra vez La war Porque nadie va Nadie está Mira están siguiendo Hasta la tristana Fétida Que va a hacer un 9 La tristana Fétida Que va a hacer un 9 Ahora va a empezar Podrán a pillar kills Veréis No falla Es que no falla Es que no falla No falla No falla No falla Chicos Os presento Mi Maldición En formato de vídeo Bueno no Realmente es la maldición De la doble En general Da igual Lo que estés haciendo O como lo hagas No se le Al final No termina resultando No termina resultando Quiero que terminen Ya Estoy cansado De jugar Estoy cansado De jugar Una partida Donde no hay posibilidades Ya del comeback Ya no hay posibilidades Del comeback Han dejado formarse La casio Que veis que está Dos niveles Por encima del Rize Como no se regalen Ya os digo Como no se regalen Y voy allí Empiece a intear así Es que es la única condición Ganadora Este hombre Este hombre El resto no sirve para nada Ahora ganaremos Esperad Al minuto 40 Vamos a terminar ganando Si viene Si viene comeback Si viene Si viene Si viene Si viene El comeback Momentáneo Efectivamente Era momentáneo Efectivamente Era momentáneo Me da pena En serio Me da pena Os lo digo El Rize Ha jugado muy bien El carril central Ha jugado muy bien El carril central Pero el Abuel Le ha dado tantas kills Al G Que lo ha vuelto Inmatable La han terminado Volviendo Inmatable Intanqueable Interjetable E interjetable La tristana Mientras tanto Haceros la idea Pupi no carrelea partidas Veramente lo diga Para la gente De mi stream Para la gente De Youtube Pupi no carrea partidas Como lo puede hacer Un Yi Como lo puede hacer Un Yasuo Como lo puede hacer Un Yi Es que ni de broma Ni de broma El daño verdadero En este juego Está A una liga Está una liga Muy lejana De lo que terminan Haciendo los tanques Y ya no es solo eso Sino que Yi Pega dos golpes Cada vez que termina Cargando la pasiva Pega dos golpes En lugar de pegar uno Así que Con eso ya os cuento También Donde está el problema Que cuando tiene Tanto daño Que mete un crítico A la escena Te mete un crítico Y te mueres Lo haces invisible Lo hace Hace lo mismo Con Swain Con Rize Con Kha'Zix Me quedo yo el último Y los tuneo Sale del stun Y me mata Y el Swain Pues bueno Vuelve a estar colocado Donde no debería La que se pegue A lo mejor La más preparada La más preparada No o no Antes se termina La partida Gracias Pues nada Hasta aquí El vídeo Fetido del día Chao 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 Chau ¡Gracias!